Música Sus pies me tienen loco, son modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que suena y se empiezan a reír Pero aunque no alguien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aquí te vea, aquí te vea Y ella muera, aquí te vea, aquí te vea Y yo así la quiero Te gozo, lo gozo, lo bonito Panea de las mujeres hermosas Música Sus pies me tienen loco, son modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que suena y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aquí te vea, aquí te vea Y ella muera, aunque no lo crea, no lo crea Y ella muera, aquí te vea, yo así la quiero ¡Hey! El católico ¡Oh! No me entienden loco, sin modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que suena y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Ahora vamos compadrito, vamos a meterle ritmo chavita, vamos a meterle ritmo compadre Vamos compadrito, sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena Más abajo, abajito, 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 cintura, cintura, cintura y cadera, cintura, cintura y cadera Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Tubo, 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 tubo Abajo, abajito, abajito, más abajo, no puede, sus rimas, sus rimas la quinceañera anda bailando solita a ver queremos ver al papá de la quinceañera que pasa al centro de la pista para que bailen a ver vamos abajo abajo y como se mata el gusano y como se mata el gusano el gusano se mata así 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 aceptores 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 como es compadre como mata el gusano aquí en el gusano pues yo creo que con liquido pues quien sabe como lo mata bueno vamos nuevamente sacude lo que tiene arena queremos verla por madera vamos dice sacude lo que tiene arena sacude lo que tiene arena cintura 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 y cadera abajo abajo abajito abajito vamos a ver compadre queremos ver una chica que baila el tubo compadre una chica valiente que baila el tubo compadre por aquí está el pose compadre ahí está otro pose a ver aquí nuestro el hombre de las nueve cuerdas dice que va a ver compadre la chica de verde que anda aquí compadre esta ya la vi compadre a ver que pase a bailar el tubo compadrito yo también ahí va el hombre de las nueve cuerdas él se va a poner como tubo compadre yo te vi a ver vamos tubo 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 abajo abajo abajito abajito más abajo más abajo y cómo se mata el gusano y cómo se mata el gusano y la misma te ganaron compadre ni modo compadrito a ver ahora está el grito de las mujeres no se escuchó compadre a ver compadrito vamos a hacer una bulla para la festejada sale a ver una bulla para la festejada más fuerte compadre no se escuchó nada compadrito parece que no comieron parece que no comieron bien compadre a ver otra vez compadre que se escuche fuerte fuerte la bulla para la guapa quinceañera y nos vamos con las manos arriba manos arriba manos arriba y la que no hace las manos es porque no se echó desodorante maestro manos arriba bueno compadrito nos vamos a ritmo de charanguita otro temito más para que siga bailando se llama Pelpeluzcaro marca de chaga dice rico 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 peluquero peluquero salvatrucho salvatrucho el vado a parar su casa como él la quería el peluquero salvatrucho el vado a parar su casa de dos hijos el peluquero salvatrucho porque tenía muchas ganas de poner un negocio el peluquero salvatrucho que seguida comisó el hombre en su trabajo con una peluquería en el piso de arriba con otra peluquería en el piso de arriba un letrero muy gratuante que decida que se motiva arriba y abajo 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 homepage salvatrucho por arriba salvatrucho en el piso de arriba y hasta acá a la ciudad del rincón de el camino 時間 zero en el piso de arriba agua tres como casi al bar tipo Enseguida comenzó, el nombre es un trabajo, una peluquería, en el piso de arriba, otra peluquería, en el piso de abajo, metrero, mientras no te quedes ya. Sentida arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, me cortan las uñas, arriba y abajo, hace mojitos, arriba y abajo, mi nietas, Arriba y abajo, Arriba y abajo, Arriba y abajo, Arriba y abajo, Arriba y abajo Comparito, y tenemos una duda, quisiéramos saber dónde está ese peluquero, compadre Porque el maestro Changuita te quiere ir a pintar el cabello arriba y abajo, compadre Y va a tener arriba y sabor, ricos sabrositos Se acaba, se acaba Aplausos, aplausos, gente bonita Semero, para toda la raza que está pisteando y los que no están pisteando, los que en todo mundo son de esta llama, salas para todos Las regas no matan, papá Ahora, después, compadre, dice el tema de Prieta Linda también, compadre, por supuesto Ahora, compadre, dice de parte del patrón, allá hasta paso real, compadre Para la raza de la cañada, compadre Ahora, le dice de parte del patrón, para toda la raza de la cañada, por supuesto, los saludamos A los grandes amigos de la ciénica, compadre André, compadre, saludados Para mi sobrino Ifraín, este corredazo Claro que sí, sobrino Ifraín, allá, claro que sí, lo mandó a pedir, exactamente Para Esteban y Luis Para la pelusa, dice, compadre Para la bolsita de Guerrero también, claro que sí Hasta la ciénica, compadre Por ahí le saludamos ¡Ole! Claro que sí, compadre A todas las familias que nos acompañan desde la ciénica, compadre Bienvenidos Para la pelusa y todos sus cuñados, dice, compadre Ándale, ahí están los saluditos ¡Ole, compadre! Hasta Florida, dice, por ahí Sale Bueno, porque estamos cebrando, te invito a más, compadre Para proyectárselos Seguimos avanzando con los palomás, compadre Aduleto, aduleto con el tío de la quinceañera A sus grandes amigos, líderes del mejor ¡Pres saludazos! ¡Ahí te va, paíto! Ahí te va, sobrino Ifraín Ese corredazo que pediste, claro que sí, patito A tu gente Suena y dice así A toda la raza pisteadora Para todos los amigos, claro que sí Suena y dice así Hoy no más, compadrito Para Página Así se baila el guerrero de Michoacán, compadre Saludazos a todos los espectadores que ya están acompañados ¡Susita! ¡Ole! Saludazos a todos los espectadores que ya están acompañados Preso, me llevan mi querida, va llorando, me llevan preso Por las calles del areo Cuando tuviste que a las rejas me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Que al cabo no he de ser Islares de la cárcel Que al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas en el santo Porque algún día Me darán mi libertad Nosotros somos líderes del rencor Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las has de poner Te recuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Y al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel Y al fin que no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas Salir tan porque algún día Me darán mi libertad ¡Claro que sí, compañero! Por ahí de los palomazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aven de la cárcel que no he de ser